Bueno, finalmente estamos acá, intenté hacer directo, no se pudo hacer, lamentablemente. Así que, bueno, haremos un videíto, ¿no? Comentando los principales detalles del partido en caliente. Mañana vamos a hacer un análisis más en frío, ya con el blog lo vamos a comentar. Vamos a tirar los detalles, los datos, las estadísticas, todo lo que hay que saber. Pero quería comentar con ustedes algunos detalles acá del Alrayen Stadium, que es el estadio, bueno, del club Alrayen de acá, de Qatar. Muy lindo lugar, por cierto, o sea, acá atrás van a ver las canchas de entrenamiento. Allá atrás está el lobby donde, bueno, donde tienen las actividades de los, supongo, los dirigentes. O sea, dice Alrayen Sports Club Hall. Bueno, Argentina a un cuarto de final. Argentina logró pasar de fase, costó el partido, no fue fácil. Argentina no tuvo un buen primer tiempo, hay que decirlo. Pero Leo Messi tuvo un gran partido, un enorme encuentro en su partido número mil. O sea, Messi cumplió mil partidos, tiene 35 años y sigue jugando como si tuviese 19. O sea, está lejos de esa versión de los primeros encuentros en donde notábamos un Leo disminuido físicamente o daba la sensación porque no gambeteaba mucho, no se exigía demasiado. Y al parecer era una cuestión más de dosificar que de otra cosa porque el partido que se hizo hoy fue una barbaridad. Una locura lo que jugó Lionel Andrés Messi. Una barbaridad. Algunos puntitos altos de la selección argentina. Rodrigo de Paul, enorme partido. Enorme partido de Rodrigo de Paul, de menor a mayor. Volvió el mejor Rodrigo de Paul. Lo vimos en una tanda importante, en un partido clave, en un mata-mata, en un octavo de final. Australia no fue un rival fácil, como comentábamos ayer. No es un rival accesible, aunque Argentina debería sacar ventaja por cuestiones más de jerarquía individual y colectiva. No fue accesible, fue un partido muy complicado, principalmente en la primera mitad, donde el equipo de Graham Arnold hizo una muy buena tarea a la hora del despliegue físico, de marcar a los rivales, de presionar, de ser un bloque compacto con el cual a Argentina le costaba mucho romper, le costaba mucho entrarle. Fue así, por lo menos, hasta el gol de Leo Messi, que destrabó todo, pero además en la segunda mitad, ya con el gol de Carambola, que lamentablemente, no sé si se lo dieron en contra en este momento, no tenemos la información porque recién salimos del estadio, pero no sé si se lo dieron en contra, pero parecía en contra. Una pena, verdaderamente, porque Argentina está haciendo una muy buena tarea a nivel defensivo, como para sostener el arco en cero, ahí salen los hinchas acá en el estadio, estoy dando vueltas en círculos, pero muy buen pase a cuartos de final. Haciendo un resumen, podemos decir que Otamendi, Kuti y Romero siguen siendo puntos altísimos, que el cambio de esquema con Lisandro Martínez benefició mucho para que Argentina se suelte con sus dos laterales, que me gustó más a Cunha que Molina hoy, entre los que entraron, la verdad que Talea Fico me gustó mucho lo que hizo, Rodrigo de Poel estuvo muy bien, no me gustó tanto lo de McAllister en el día de hoy, lamentablemente lo vi muy atado. Enzo Fernández creo que no llegó al nivel de brillantez del encuentro anterior, o al menos no se veía eso en cancha, pero sigue siendo una pieza vital. Es increíble lo que hace Enzo en sus diferentes apariciones con la selección argentina, parece que jugara con 25 partidos encima, y un partido medianamente bueno termina siendo una de las grandes figuras de la selección. Así que lo de Enzo es una barbaridad, cada ovación de la gente se lo merece, porque es una locura lo que está haciendo Enzo Fernández. Rodrigo de Poel, como dije, es muy buena tarea. Julián Álvarez, chicos, destinado a cosas grandes. Esa presión doble que hacen los jugadores de Argentina con Rodrigo de Poel, con Julián Álvarez, para poder convertir el 2-0 en ese momento fue una locura. O sea, lo que está haciendo Julián es una barbaridad, y está afectando, me parece un poco, me armando un poquito la confianza, claro, de Lautaro Martínez, es entendible. El 9 que fue titular y goleador del ciclo, de repente se ve suplente, entra y las cosas no le salen en cuanto a la definición, pero la verdad, y lo digo de corazón, porque lo tuiteé ahí, hay uno que me decía, Juli, vemos partidos diferentes. En la cancha se vio muy buen Lautaro Martínez, más allá de la definición. Un jugador que estuvo presionando, un jugador que estuvo participativo, que pivoteaba, que intentaba buscar la pelota como para generar ocasiones de peligro, que estuvo muy punzante en esos metros finales, que fue para lo que entró. O sea, si Lautaro Martínez entra como punta de la selección argentina, es para generar peligro. Después, si los goles llegan o no llegan, son otra cosa. Pero lamentablemente, bueno, está peleado con la definición y no logró Lautaro Martínez poder convertir, aunque tuvo sus oportunidades, y oportunidades bastante claras, por cierto. Lo de Lionel Messi es una barbaridad, chicos, una locura lo que está jugando Leo, a nivel gambeteándose jugadores, a nivel generando peligro con diferentes recursos, a nivel cambiando de banda a la pelota como si no le contara nada. Me río porque es una barbaridad verlo jugar en cancha. O sea, he tenido mis oportunidades en Buenos Aires, en el Monumental, en la Bombonera, pero verlo acá en Qatar está a nivel pleno, está una locura lo que está haciendo Leo Messi y quería compartirlo con todos ustedes. La verdad, me alegra mucho estar acá, me pone feliz tener esta oportunidad de poder disfrutar de la selección argentina, esos tramos de juego que tiene, principalmente en lo que fue el segundo tiempo. El segundo tiempo de Argentina me pareció espectacular, mucho mejor que el primero, incluso más allá del 2-1 convertido por Australia. Algunos detalles puntuales, sí, me gusta la defensa como estamos, el primer tiempo del mediocampo no, pero después fuimos mejorando con el paso del partido, gravitamos más en la mitad de la cancha, lo de Leo Messi es una locura, como he dicho y repetidas veces en este video. Y en su partido número 1000, Argentina clasifica cuartos de final, con la tranquilidad de que fuimos mejores, de que fuimos mejores, que nos costó porque hay que saber sufrir, los mundiales tienen esas cosas, chicos. Los mundiales tienen un alto factor de saber sufrir, saber cómo desenvolverte ante el sufrir, desenvolverte ante partidos en los que las cosas no salen al 100%, no salen como uno planea en la previa, ¿no? Y creo que la selección albiceleste logró desenvolverse muy bien frente a un rival complicado como era Australia, que ante el despliegue físico, las faltas constantes, una situación en donde capaz no se le podía penetrar ofensivamente, no logramos entrar, no logramos. Argentina intentó de muchas maneras en el primer tiempo buscar los espacios y fueron 15 o 20 minutos muy, no sé si la palabra es estéril, pero creo que la selección argentina en los primeros 20 minutos le costó demasiado generar ofensivamente y se notaba. Así que bueno, la tranquilidad de que pasamos, de que Argentina terminó con muy buenas sensaciones, de que la alegría es total, de que los jugadores sienten el cariño del público, que está acá muy cebado y que nosotros nos sentimos identificados por este equipo. Así que bueno, seguiremos con este camino, seguiremos a full. La selección argentina pasa a cuartos de final y tendremos la oportunidad de vivir un encuentro muy importante frente a Holanda. El próximo 8, el próximo 9, si mal no recuerdo, así que vamos a tener una oportunidad más de ver al equipo. Nos vemos mañana con muchísimo más material, mucha información, blog, análisis más en frío, todo lo que hay que saber sobre el próximo rival, absolutamente todo. Gracias por la banca, los quiero un montón, suscríbanse, estamos a nada de los 100.000, abrazo enorme, nos vemos pronto.